los buenos días buenas aires y buenas noches yo soy y dracón y aquí estamos otra vez más en una saga con la continuación de la saga de los caballos de auxilia con la de asgar bueno pues vamos contra 6 6 3 y vamos a pelear con tres peleadores 3 y kishon y yoga los tres juntos esto va a ser una a puedo escoger no pues yoga definitivamente tengo callo con yoga y era mi caballero del zodiaco favorito es mi caballero ya habían vencido a seis de los siete dioses guerreros y tenían seis de los zafiros de odin el único dios guerrero que quedaba era sígfried de duque alfa el enemigo reservó lo mejor para el final sígfried era el mayor héroe de la mitología y el más temible por mucho de los siete dioses guerreros ahí odin el dios de asgard lo que significa que esa debe ser la espada de balmo para que él ya recupere la cordura hay que derrotar a los dioses guerreros y conseguir la espada quién eres sígfried de duque alfa no esperaba que los caballeros de atena llegaran tan lejos primero permíteme felicitarte el pegaso 200 secret pero lo único que quiero de ti es tu gema protectora tu zafiro de odin en la gema cuando lo tengamos hilda se recuperará y salvaremos athena alguien le puso el anillo de los nivelungos a hilda está controlada imposible lady hilda es la gente de odin en la tierra pero puede ser capaz de controlarla basta de mentiras pareces bastante mal herido no pienso contenerme no te contengas papi como prueba esto te arrepentirás de que sea tan fácil toma meteoro de pegaso mi meteoro se dispersó antes de llegar a sígfried sígfried un ataque tan patético ni siquiera merece que lo esquive hay cabrón el nombre de chacha de mayordomo es el último de los siete dioses guerreros entonces lo derrotaremos juntos no 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 quítate yo lo hago junto junto no yo lo hago solo ay pues vamos a ver ahí les remata con un ABB ok he jugado un combo de 20 golpes no te voy a quedar de ver el combo de 20 golpes en un combate sobran las palabras ¿de verdad crees que puedes vencerme? claro como que me llamo yoga ahora te enfrentarás a yoga el cisne así que es yoga otro idiota supongo si quieres poder empatar pronto te arrepentirás de esa decisión la ventis que me acuerdo es esta ventis caballeros en el dragón ventis caballeros en el dragón ya rompí mi defensa ya rompí mi defensa ventis caballeros en el dragón ay caballeros en el dragón dije que lo escribes menos te dejes pecar ¿qué pasa cisne? ya estás apagando no creas que estoy derrotado al causarme este rayo quizás sin duda si podemos vencerte liberaremos a Hilda de la maldición del anillo de los nivelungos y salvaremos a Athena basta de tonterías sobre esa supuesta maldición sigue existiendo en esas mentiras espada de Odin si crees que eso es posible adelante no, 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 no si, no, no, no si, no, no si, no, no aunque nos enfrentemos a un inmortal no, 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 no no, 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 no si, no, no, no si, no, no chale, creo que me emocioné cuando le hice el compo de 20 volpes aguanta es que se retoma 24 peleas porque fue la que perdí en la que gané con China y dos con con este hombre de del fénix y dice que estoy desgraciado y dice que estoy desgraciado es que cuando cuando yo me lo doy el primer golpe ya no llego porque siguen insistiendo en esas mentiras ya no podemos vencer antes de que el sol se ponga y conseguir la espada de Falmung vencerle a todos ahí es mejor si crees que eso es posible adelante ah, me faltó un golpe ganas ya estuvo el poder del cisne creo que con eso ya acabamos esta pelea ganador yo gano con la furia del frío se terminó la batalla no pude lograr como ya lo había hecho pero perdí ¿acaso creen que me derrotaron? ingenuos para valer siempre es Sean imposible tomó todos nuestros ataques y no pudimos hacerle ni un rasguño sella y los demás no te preocupes por nosotros Siegfried es el último dios guerrero si lo derrotamos salvaremos a Atena no queda tiempo Shiryu no quiero pelear con Shiryu yo quiero pelear con Yoga la cólera del dragón el espíritu de combate llena mi cuerpo el dragón de mi espalda se levanta hasta el cielo ahora te enfrentarás al ataque definitivo del dragón Shiryu ascenso dragón Lushan ¿cómo? ni mi dragón Lushan tiene efectos sobre él un momento ese nombre Siegfried según la leyenda después de matar a un dragón se bañó en su sangre y alcanzó la inmortalidad ¿es posible que este Siegfried también sea inmortal? no sin una forma de vencerlo ¿cómo podemos ganar entonces? ahora es mi turno ¿listo? ¿sabes qué piensas ganarme? no con Shiryu no creo que podría lograr como les dije que no podría ¿de verdad crees que vas a derrotarme incluso sin tu preciada la tuya? ascenso dragón de Lushan apuesto mi propia vida fuerza tan increíble si bajo la guardia un solo instante será el fin no voy a poder hacer el combate ¿por qué no puede hacer el combate? no nadie 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 en el mundo es una paz es una paz es una paz ascenso dragón de Lushan ni siquiera mi ataque más poderoso funciona lo repetiré no son de bastante fuerte como para vencerme lo dudo te lo dije que ibas a pagar allá voy Lushan fuerza de dragón que no digas a extinga ganador nadie puede vencer mi puño y así vamos a ver la historia a ver si no me quedé con el combo vamos a ver ahora no puedo hacerle ni un rascuño no pues no creo que voy a tener que pelear con sella para acabar la de emular una voz que habla directamente con mi cosmos seguramente es el maestro de los cinco pecos la espada de doble filo si claro que recuerdo oírte hablar de eso puede ser el arma más fuerte pero también tienes el riesgo de herirte con ella en otras palabras lo mismo que la hace poderosa es también su punto o sea porque eres gay mano no puedo permitirme morir aquí gracias al viejo maestro tengo un rayo de esperanza una oportunidad de vencerte vamos muchachón tú puedes ¿hablas de vencerme a mí? muy bien entonces demuestra lo que dices toma esto ventisca valerosa del dragón ahí ascenso dragón luján que no puedo evitar que no puedo evitar cuando ataco El único punto débil del ascenso dragón, tal y como me advirtió el viejo maestro No me digas que Siegfried tiene el mismo punto débil Ahora que lo mencionas, en la leyenda también Así es, según la leyenda Siegfried se bañó en la sangre del dragón Y se volvió inmortal Sin embargo, se le quedó pegada una hoja en la parte baja de la espalda Y esa parte de él, siguió siendo mortal Un ataque justo ahí fue su perdición Siegfried estaba destinado a tener un punto débil semejante Después de renacer como dios guerrero Como yo cuando uso el ascenso dragón Para centrar toda su fuerza en el puño derecho Baja al izquierdo durante un instante Y deja el corazón totalmente expuesto Un espacio minúsculo, tan insignificante como una pequeña hoja Eso fue Impresionante, Shiryu Pero escucha, pedazo Es cierto que bajo el puño un instante Cuando desato mi ataque definitivo Pero si Shiryu baja la guardia una milésima de segundo En mi caso es mil veces más breve ¿De verdad crees que te dará tiempo a golpear mi corazón en ese preciso instante? Sí, ¿por qué no? Por breve que sea Pondré todo mi esfuerzo en ese momento Si yo fuera Albert Hitch, pues ya no utilizaría el mismo ataque, ¿no? Utilizaría otro Este es mi cosmos Y va a arder ¿De verdad crees que después de este? A luchar Vamos a ver Vamos a ver Shiryu se ha jugado la vida Por revelar tu fruto débil No desperdiciaré ese esfuerzo Tu cosmos no significa nada para mí Diablos Ay, no le des la espalda, Inútil Ahí está Nada más es no perder No me rendiré No me rendiré Sí No me rendiré ¿Por qué no hay que ser mi vida? ¡Gracias! Sin embargo Pegaso Eso significa Que vendré un juego mejor Y aceptaré tu desafío También ¡Más así! ¡Despierta el séptimo sentido! ¿Hace falta más nivel para el colegio? ¡Gracias! Pegaso ¿De dónde vengo? ¡Gracias! ¡Hora de terminar con esto! ¡No seas tonto! ¡Penazo! Cosmos de mi corazón ¡Produce el milagro! ¡Ay! ¡Se lo mandó a volar! ¡Ganamos! 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 Mi cosmos será más grande De que el tuyo Obvio Lo que no me gusta Es que teníamos que Tuñenar las sagas Y bueno Así fue la historia Realmente Que todas las ganó Este ¡Mikom! Eso Todas las ganó Seiya, ¿no? Pero pues bueno En fin Creo que acá vamos O me va a faltar algún ¡Mentisca valerosa del dragón! ¡Ahí! ¡Meteoro de Pegaso! ¡Caen los dos! ¿Que tuve todos los demás meteoros de Pegaso? Pero este ¿Consiguió dañar mi armadura? Seiya Eres mi Bueno Nuestra última Esperanza ¡Atena! Seiya Usa los últimos vestigios De mi cosmos Usa mi último Aliento de vida Te confío En los últimos restos De mi energía vital ¡Hazlo! ¡Seiya! ¿Dónde vas que voy a pelear otra vez? Oigo las voces de todos Vibrando a través De mi cosmos Pegaso ¿Cómo puedes seguir luchando? ¿Qué es este cosmos? No es solo Pegaso Siento el cosmos de Shiro El de los demás caballeros E incluso el de Atenas Es el poder De quienes están convencidos De que luchan por la justicia Claro O quizá la prueba De que su propósito Es verdaderamente justo Cualquiera de los dos ¿Por qué estás dudando Siegfried? ¡Acábalos! ¿Qué no me oyes? ¿Sigfried? ¿Los ataques de estos cobardes También te acobardaron? Entonces tendré que matarlos Personalmente Lady Hilda No es necesario Que te ensucies las manos Quiero poner en juego Mi verdadera fuerza Y comprobar En qué bando de esta batalla Recibe realmente la justicia ¡Ah! ¡Ah! Debo salvar a Atena ¡Debo salvarla! Como que las voces Están movidas ¿No? Si ataco de nuevo Morirás Estás preparado Para eso Esto terminará El combate Definitivamente Es el fin Pegaso Pues ya morro ¿Por qué la haces muy cansada? Soy la última esperanza Ah, maté no tonaciones Por el bien de Atena Cosmos de mi corazón Resplandece con la intensidad Definitiva ¡Pentisca valerosa del dragón! ¡Meteoro de Pegaso! Ya nomás sé la historia Imagínate Pero ¿Cómo? ¿El meteoro de Pegaso Rechaza mi puño? ¡Sella provocó un Big Bang! ¡Ah! ¡Lo hice! Bueno Pues vamos a dejarlo aquí Creo que me faltan Me falta alguien más Pero pues vamos a dejarlo ahí Muchachones Nos vemos Felices juegos Nos vemos a la próxima Bye bye ¡Vamos! Te voy a dejarlo aquí ¡Vamos! 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 ¡Vamos!